Los mejores videos de Jorge Toscano Vlogs, parte 14 Dindón, 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 dindón Pondimos queso, horneamos un bolillo, frijoles Una vez que se haga una costa de queso, la ponemos en el grote Tapamos, queso de derretido por encima Hago otra vez, ¿cómo no? A ver, dindón, dindón Alitas de Takis huevo Le ponemos pura sal de ajo, lo metemos al huevo, le damos una empanita Otra vez al huevo y la empanizamos de Takis Una vez bien empanizado, la ponemos a freír Le ponemos polvo tipo de Takis Su limoncito, a otro le ponemos a derretido Y en otro costa brava Vean que delicia Hago otra vez, ¿cómo no? Muy roja Sandía, chamoy con tajín y polvo de Takis huevo Metemos la sandía, la retacamos Tajín, limón y sal Y así queda Y así queda Hago otra de aquí Ahorita sabana Polvo tipo Polvo, costa brava Tajín, mucho tajín Limón Más limón Más limón Habana Revolvemos Y así queda Hago otra de aquí Doritos, carne asap Chetos, extra flaming hot Turbo flamas Costa brava Polvo tipo Takis huevo Limón y sal Revolvemos Y así quedó Y así quedó Chicos, los que quieran probar todas estas papitas y dulces extranjeros Les dejaré el link en mi descripción Y les dejaré el otro recito aquí abajito donde lo pueden conseguir Doritos, salchicha Y así quedó Y algo otra de aquí ¿Cómo no van? Cubia Rebanadas de pilla Las cubrimos en tajín Polvo de Takis huevo Bien cubiertas de polvo Las echamos de nuevo Y así quedó Una delicia Algo tranqui Maruchan sin agua Costa brava Tajín Polvo tipo Takis huevo Limón con sal Revolvemos Revolvemos Y así quedó Y así quedó Algo traje aquí como no Maruchan Para que Takis huevo Porcito Chino huevo Polvo tipo Takis huevo Un habanero Y ponemos mucho limón con sal Revolvemos Y así quedó Y así quedó Algo traje Y así quedó Tosta brava Queso chido Voltea Y luego vamos a voltear Jamón frito Así va quedando nuestra pita Takis huevo Cortamos un pedazo Una delicia Y así quedó Mmm ¡Gracias!